señoras y señores han estado preguntando esto y pidiéndolo y aparte es como el tema de moda ya vas a una reunión ya vas a una fiesta por lo menos en mi experiencia y es que te vacunaste todo el mundo pregunta no a ti te pasa o no o es una cuestión mía pues a mí si me preguntan un chingo y bueno obviamente ahora que el que subí una foto ni siquiera lo dije no viste que puse nada más como la inyección y muchos me preguntan ya salieron como por conclusión que yo ya me había vacunado y quiero platicarles mi experiencia y además compartirles imágenes nunca antes vistas ya estoy vacunado bueno amigos vamos a candidar la forma para llenar la solicitud aquí está y vamos a llenarla ya se los había platicado de repente existía esta esta polémica acerca de la vacunación hay algunos todavía que no quieren vacunarse porque no confían al 100% de los efectos secundarios que pueda tener hay otros que critican a estos casos hay que son físicos porque te vacunas y no sé qué cosa a la altura del partido en que vamos ya en méxico se están vacunando los también los que están de 40 a 50 años en estos días y ya yo creo que el mes que entra empezarán los treintones no supongo entonces ya va como la parte de la población más pedera la que opina más y la que está más en redes sociales y demás ustedes saben que mi vida se encuentra ahí como dividida entre un país y otro no el punto es que a mí me pusieron la vacuna de estas que son de una sola dosis no es que te salen tres ojos y cinco brazos decía el punto que la había sacado un ratito en lo que le hacían como un estudio y bueno ya te ahorra la ida y te ahorra los piquetes pero si en mi experiencia y es lo que les quiero platicar porque hay personas que que preguntan cómo es esto no y más por ejemplo en méxico porque tengo hay una gran franja de personas que no se han vacunado de personas jóvenes porque pues todavía no les toca y además creo que también la que nos pusimos no es tan común no por lo menos acá en latinoamérica yo me puse esa y bueno a mejor hay hay experiencias y hay este testimonios de personas que viven en eeuu que se pusieron esa de una sola toma y nos han preguntado en qué se siente cuáles son las consecuencias que sí sí es cierto que te da esos efectos secundarios yo por ejemplo mi papá se vacunó en méxico y yo le pregunté si le dolió me dijo que no se puso de la de dos de dos tomas no me acuerdo cuál les pongo específicamente cuál es pero dice que no le dolió a los tuyos ok les dolió la cabeza y al momento de hacerlo como nosotros a nosotros sí nos dolió a no te donó te ardió soy bien puto entonces güey pero pero no te dolió el líquido me ardió cabrón güey si acaso le diera cierres para los fríos dolor de cuerpo como cuando le da grifo mucho descanso y mucho líquido el descanso y el líquido el descanso ayuda a que su cuerpo se recupere pronto de cualquier enfermedad y el líquido ayuda a hidratar su cuerpo para que se recupere pronto también eso es una cosa padre de este anecdotario cada organismo cada persona lo recibe diferente entonces el yo sí yo que casi somos ya meses fuimos juntos no yo inclusive si hubiera alguna duda si siguen vacunando en eeuu en méxico todo es gratis todo es parte de este movimiento mundial para que todo mundo esté vacunado entonces fuimos a los dos la misma persona la misma enfermera nos pone la misma vacuna y a mí vean qué gtais ya lo vieron no es actuación si hubieran si me hubieran visto sin cubrebocas hubiera hecho cara así como que me sudaban los ojos no lloraba a mí sí me dolió siento el piquete ouch no normal y de repente no mames sentí que me ardía cabrón que me estaban poniendo ácido y entonces apretó así como el de más cuerpo no y tú dices que no sentiste nada más sintió el líquido pero vean los momentos después para que vean que preguntó jorge cuando estaba desde mi lugar escucho a una voz así entrecortada llorando señorita no se les ha muerto nadie lo escuché señores y cero me puse nervioso cuando escuché su pregunta pues ya viste ya pasaron varios semanas jorge no te has muerto varios meses no te has muerto entonces ya tiene superpoderes muy bien por eso que podemos seguir ya lo sabemos está cabrón no porque también todo mundo opina ahora te opinan recuerda ninguna vacuna el 100% bueno entonces si no te vacunas te puedes enfermar si te vacunas te puedes enfermar y si no sales te puedes enfermar y si sales te puedes enfermar pero si sales poquito te puedes enfermar pero sales muy poco o mucho también te puede o sea te puedes enfermar todo el punto es que hay que seguirse cuidando es una realidad y preguntan algunas personas cuáles son los efectos secundarios que es lo que tú sentiste de entrada el jorge y yo sentimos como que nos hubieran dado para los que han jugado luchitas o fútbol o algún deporte sientes un dormilón aquí te lo ponen se supone que en el brazo contrario al que escribes o al que eres más diestro yo soy derecho me lo pusieron en el izquierdo sientes como si te hubieran dado así wey sientes ese ese adolorido del músculo por lo menos así cabrón tres días tres días no se te quita y después era pueden sentir los siguientes malestares tú lo leíste más yo no quise leer para no mal viajarme dime si me falta alguno incluido los fatales ya que dolor de cabeza vómito suelto del estómago el dolor de cuerpo o cuerpo cortado sangrado decía dolor abdominal el punto es que a mí a mí ese mismo día nos vacunamos como a las 3 de la tarde ese mismo día sí como si no yo sí como si nada tú también al siguiente día si nos pegó en la tardecita no aquí en la mañana con dolor de cabeza dijiste a mí no yo amanecí normal pero en la tardecita me empecé es una cosa mal viajante porque si justamente como si me fuera a dar gripa del cuello para abajo sentía así como ese cuerpo cortado pero no sentía ningún otro síntoma de la gripa que es como el flujo nasal o el dolor de cabeza o algo entonces nada más se sentía como de aquí para abajo como que estaba desguanzado así de ay cabrón y me empecé a sudar un poquito frío no quise ponerme termómetro porque no me quise mal viajar pero tal vez si me dio y aparte te acuerdas que andaba sudando cabrón o sea yo no sé si si me dio ahí como la este chiripiorca y de alta temperatura pero si me dio así ya después ya no entonces pues eso es y finalmente está raro porque ya hablando de cosas generales no sé en california vamos por la calle y la gente sigue usando y también para entrar a los lugares siguen usando cubrebocas y se supone que ya están todos vacunados aunque se dice que en algunas otras partes de eeuu ya hay algunos lugares que ya no te piden el cubrebocas y ya puedes ir libre porque confían en que si lo haces es porque ya estás vacunado está bien raro y luego en la ciudad de méxico ya desde hace unos cuantos días ya somos verde pero te sigue pidiendo el cubrebocas está raro o sea yo creo que no deberíamos estar en porque seguimos en la precaución el punto es ese no que este cada cada ciudad se va a ir cuidando de diferentes maneras inclusive juegos olímpicos se supone que no no va a haber aficionados aunque ya estén muchas partes del planeta vacunados los que van a ir los atletas que van a ir han sido vacunados también desde hace ya varios meses para que tengan todas las defensas necesarias para ir a esos lugares más están súper aislados digamos que de los que son más difíciles de definir yo creo son los los deportes de conjunto por ejemplo el fútbol que todavía no sabían quiénes iban a ir a los olímpicos y dijeron a ver van a ir 22 jugadores o 23 no recuerdo cuánto es la lista final vamos a vacunar a estos 40 porque son los probables que vayan entonces vacunaron a todo mundo no está ahí como curioso esa es mi experiencia de el hecho de vacunarme hay algunas personas que no se están vacunando deja tú por teorías conspiratorias como pati navidad que ella nunca se va a vacunar por todo lo que nos ha estado compartiendo pero más allá de eso hay otras personas que le tienen un poquito de miedo a esa parte de meterse algo que no está tan probado al 100% pero lo que sí es muy importante y lo que sí tienen razón esas personas es que debemos de cuidarnos para todo para este virus y para todos los demás que vengan en el futuro si nosotros nos estamos cuidando en general para tener un sistema inmune poderoso fuerte que no nos tumbe a la primera el bicho que llegue pues eso va a darnos más posibilidades de estar bien porque lo sabemos lo que les voy a compartir o decir no sé si es una obviedad pero es muy evidente y así ha pasado un gran porcentaje de las personas que se han muerto en esta pandemia derivado del coronavirus no se murieron por el cob y no se murieron por el coronavirus que murieron porque el coronavirus les bajó las defensas y alguna otra madre que tenían literalmente los mató entonces hay que cuidarse muchachos las consecuencias pueden ser ya lo saben pueden ser este fatídicas pueden ser de vida o muerte entonces hay que cuidarnos para todo para esto y para todos los demás a quien sea responsable de su parte cada quien júntese con la gente que piense que se cuide más etcétera o sea no nos confiemos no pensemos que esto fue una pesadilla lo bueno de las pesadillas es que abres los ojos y en ese segundo se acaban aquí no se va a acabar en cualquier momento se inventan una cepa nueva güey o llega otro pinche virus del pronto o se van a dar cuenta obviamente de la efectividad de la vacuna pues cuando deje de ser efectiva y entonces ya nos van a decir haz te lo tienes que poner cada año o cada seis meses o cada tres años o lo que sea como la influencia en su momento que todo el mundo estaba súper panillados y ya después nos hicimos la costumbre de estarnos vacunando cada año esa es la realidad muchachos espero que haya servido de este este de la computadora espero que lo compartan y que le pongan like y que se la pasen chido y que nos vemos en el cine si tienes otra sugerencia de anidotario por favor apúntala aquí abajo va e 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 Gracias.